Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a un review con Iván Colón, el Giga. Mi gente, si no lo han hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, Giga Byte Podcast. Por supuesto, también me puedes seguir en, obviamente, todos mis diferentes canales y puedes suscribirte, comentar. Voy a estar haciendo la semana que viene un montón, bueno, esta semana realmente voy a estar haciendo un montón de transmisiones, unos live reactions de todo lo que va a estar pasando en Summer Game Fest, que hace como siempre, gracias como siempre a la gente de Monster Energy que siempre apoyan en mi contenido. Pero esta semana la gente de Disney me envió cuatro episodios anticipados de ocho episodios que tiene la serie de la nueva serie de Disney Plus de Star Wars llamada The Acolyte. Y tengo que decir, hermano, que la serie está súper cool. Obviamente no me voy a ir con spoilers como tal, pero les voy a estar hablando los detalles. Básicamente, esto es 100 años antes de Phantom Menace y pues estamos viendo una era diferente de los Jedi. Y esto es algo que yo llevo pidiendo hace mucho tiempo. O sea, realmente a mí me encanta Star Wars. Obviamente ustedes saben que... Que recientemente yo... Yo compré esto y voy a estar haciendo el review con la Xenia, no se preocupen. Este, pues recientemente yo he estado viendo mucho contenido de Star Wars. Obviamente a Soka es todo súper cool. Y algunas de las series que han estado saliendo recientemente están súper nítidas. Pero a mí me hacía falta realmente como que explorar una era nueva de Star Wars. Porque si tú eres como yo, que tú eres fan de Star Wars hace mucho tiempo, yo creo que las personas que específicamente son fans de la trilogía original y vimos a Obi-Wan Kenobi y eso es lo que veíamos como un Jedi, pues nos hacía falta ver los Jedi como realmente eran antes de Phantom Menace. Porque a mí de verdad me gustó, nunca me encantó como interpretaron a los Jedi fuera de lo que vimos con Obi-Wan, con Luke y con Vader en la trilogía original. Ahora, esto es como 100 años antes. Esto es tipo High Republic. Y pues la serie se trata... Básicamente se lleva como si fuera un murder mystery. No me quiero ir en muchos detalles porque no quiero dañársela. Y por supuesto no la he visto completa. Pero estos primeros cuatro episodios que vi están brutales. De verdad, yo creo que para lo que hizo Andor con el lado de los rebeldes y la pelea con el imperio, que te dio un vistazo a cómo estaban sucediendo las cosas, no para los mega héroes conocidos, los más populares, pero para personas que están realmente viviendo lo que está sucediendo con esta guerra de la galaxia, básicamente. Pues yo creo que esto también, por lo menos en estos primeros cuatro episodios, lo hace Diacolite. Nos da un vistazo a cómo comenzó el lado oscuro a aparecer, que obviamente eso es algo que claramente lo vemos aquí. Pero nos da... Me gusta la manera que representan a los Jedi. Eso me gusta mucho. Los actores, todo hace un papel brutal. Me gustaron las actuaciones. La cinematografía está súper cool. Pero se siente, aunque se siente puro Star Wars, se siente como algo nuevo. Se siente como algo que realmente yo creo que hace mucho tiempo teníamos que explorar. Y qué bueno que lo estamos haciendo. Entonces yo espero que la serie cierre bien con sus últimos cuatro episodios. La estoy comenzando ahora el 4 de junio, con una premiere de dos episodios. Después toda la semana van a estar dando un episodio adicional. Y pues, mano, yo me quedé pillado. Voy a tener que esperar un mes para ver los últimos episodios. Pero sinceramente me gustó mucho. No encontré ninguna falla como tal en la serie. Hace brincos de tiempo. O sea, explora cosas que pasaron antes y cosas que pasaron después con algunos de los personajes. Pero está bien interesante. Está bien intrigante. Y como les dije, me gusta mucho como interpretan a los Jedi. Me gusta mucho como están tratando el contenido. Y se siente como algo más similar. Yo diría que algo como Watchmen. Fíjate. En cuanto a los universos diferentes que hay de superhéroes, Watchmen tiene un lugar bien particular. Yo creo que Acolyte más o menos toca una fibra similar a lo que hace la serie de la película de Watchmen. Disculpen. Así que yo no sé que muchos de ustedes se estaban esperando esta serie. Yo sé que había muchas personas que, y tengo amistades que me lo decían, que decían, mano, sabes que no sé qué esperar de esto. De verdad que está bien buena. A mí me sorprendió muchísimo. Me dejaron en un cliffhanger. Que no es que sepan que es un cliffhanger. Es que tú no sabes que lo próximo va a pasar y te quedas ahí como que en expectativa de qué es lo que va a hacer ahora. Y ahí me acabaron el cuarto episodio. Así que ahora voy a tener que esperar con ustedes a que llegue el quinto episodio para ver qué es lo que va a estar sucediendo. Pero está bien buena. Altamente recomendada. The Acolyte. Disponible, como les dije, en Disney Plus. Comenzando el 4 de junio. Entonces todos los martes van a estar tirando un episodio nuevo. Así que tenemos algo para ver. Pero está bien buena. Está bien buena. Altamente recomendada. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Como les digo siempre, gracias a la gente de Monster Energy. Síganme en las redes sociales. El Giga947. Y por supuesto, suscríbete a mi canal de YouTube. El Giga947. Esta semana voy a estar haciendo las transmisiones de Summer Game Fest. El PlayStation. De pelo en el Xbox Showcase. El Ubisoft Forward. Y muchas otras cosas más. Así que pendiente a mis redes para ver qué es lo que voy a estar haciendo con eso. Y como les digo siempre, Corío. Muchas gracias por el apoyo. Y nuevamente, seguimos jugando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.